La Copacabana Bueno, la primera vez estoy contento porque estoy aquí, porque estoy llegado al final a un grande club, una sociedad con tanta historia en España Estoy feliz y yo no quiero demostrar nada, quiero jugar, quiero ayudar a mi equipo y luchar 100% cada partida El español es un muy buen equipo, yo creo que podemos jugar en Europa Con el equipo que tenemos, con los aficionados que lo saben siempre llenos, creo que podemos llegar en Europa Sí, ya conozco la liga española, pero el primer año para mí estuve un año normal Ese año espero hacer mucho más y de jugar mucho más partidos y ayudar mucho más el equipo Conozco compañeros, pero no he hablado todavía con Nezuno Mañana o dopo mañana voy a hablar con todos y voy a conocer todos los staff técnicos, el equipo Y quiero integrarme muy rápido, posible, porque necesito un poquito de ayuda Es importante jugar, que el entrenador te quiere a la izquierda, derecha, te quiere defensores o porteros Tú tienes que jugar cada partido Me ha llamado el director del Udinese, me ha dicho que tenemos una buena oportunidad de irte a Barcelona, a español Y le he dicho sí, no me interesa nada, no me interesa el soldi y dinero, niñente Nada, me interesa solo jugar una sociedad que ha mucha tradición y historia en España